Hola, hola Maximados, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Michelle, bienvenidos a otro ATS10 Super Cardio, espero que lo disfruten tanto como yo, recuerden que esta es una rutina para intermedios no avanzados, así que vamos a iniciar, y arriba vamos a rodillas, vamos calentando rápido, un minuto de calentamiento, hasta abajo. Quedo, bajo, dos más, dos más, dos más, dos más arriba, y abajo, dedo arriba, ojo, atrás, dos adelante y dos atrás, excelente, seguimos ahí, uno más, dedo arriba, cambio de perfiles, balanceo hombros, dedo abajo, bajo cadera, y arriba, cuatro, tres, dos, uno, uno, dos, y veis, cuatro, tres, dos, ya, muy bien, primer ejercicio que vamos a hacer, quedo abajo, avanzo dos, una plancha, y regreso, ok, treinta segundos, tres, dos, ahora, y ahora, vamos a la cadera, y ahora, vamos a la cadera, chicos, y vamos, puedo arriba, excelente, vamos con el segundo ejercicio, una sentadilla, Abro Otra sentadilla Golteo la cadera De lado, lo que vas a hacer es subir Bajo, arriba Bajo y al lado Ok Empiezo En 3, 2, ahora Vamos Sigo Tiempo Sostengo Vente Vamos con final nervioso Dos push-ups Muy despacio hacia abajo Cuando llegue abajo Coloco todo el cuerpo en el piso Levanto Muy pasivo Una más Subo despacio Traemos 4 veces las rodillas Al derecho 3 4 Voy al piso nuevamente Tengo Subo el banco Siento el ritmo Mirada hacia el frente Las caídas un poquito Curbiadita Hacia el frente Descantos Tierra del río Muy bien Muy bien Vamos con el segundo bloque Descantos Con patada Dos por derecha Dos por izquierda Empezamos Ahora Cambio 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 Tiempo Muy bien Siguiente movimiento Siguiente movimiento Tijeras hacia el frente 4 Y 4 y ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 6, 4 Ok Cuando hacemos el de los lados Brazos arriba y abajo 3 2 Ahora 1, 2, 3, 4 1, 2, 6, 4 1, 2, 3, 4 Subo De arriba sus brazos 2, 1, 2, 3, 6, 5 Quedo Abajo Dos push-ups Cuatro Regresando rodillas al pecho Voy abajo despacio Quedé Coloco Subo con rodillas Uno más Cuatro veces Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Vamos abajo Quince Pobotada con los pies Quince segunditos Vamos Eso Con dos Con dos Sonrisa Tres Dos Uno Vamos arriba Roque número tres Vamos al piso Escaladores Cuatro con derecha Cuatro con izquierda Empezamos Cuatro Tres Dos Ahora Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Cambio Sigo 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 ahí Vamos Tiempo Quedo en el piso Coloco las manos en el piso Subo la cadera Mano contraria Al pie Y el fuerte se acabe Y hace el brazo Empiezo ahora Vamos, es el último Se va abajo despacio Voy arriba Tras sus higienes Con el aire Cinco segundos más Tres Dos Uno Muy bien, vamos arriba Ancho Tomo aire Echarlo Arriba Otro aire Dos más Uno más Regreso Tomo aire Muy bien, excelente Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.